Y nuevamente, mi organización musical TIGRE COSEL COSELO Para ti, UCHUCHUCHURI, OBA A bailar, mi gente, porque la fiesta va a comenzar Yo con mi morena y con mi güerita quiero bailar Pues bailando con mi güerita le pone la candela Pero el ritmo y la sabrosura no tiene la morena Soy linda negra, yo siento el sabor Pero mi güerita que baila de lo mejor Que linda cintura tiene mi morena Pero mi güerita rico mueve las caderas Y esto va para la familia Cortés en Santo Domingo de Morelos ¡Muy bien! Mueve la cintura, mueve las caderas Que rico lo mueve, hermosa morena Salgan a la pista para disfrutar Fueras y morenas bailando sí que saben gozar A bailar, mi gente, porque la fiesta va a comenzar Yo con mi morena y con mi güerita quiero bailar Pues bailando con mi güerita le pone la candela Pero el ritmo y la sabrosura no tiene la morena Con mi linda negra, yo siento el sabor Pero mi güerita que baila de lo mejor Que linda cintura tiene mi morena Pero mi güerita rico mueve las caderas Mueve la cintura, mueve las caderas Que rico lo mueve, hermosa morena Salgan a la pista para disfrutar Fueras y morenas bailando sí que saben gozar Y que se mueva la gente bonita Del barrio de la posta En Pinotepo Nacional Y es como se divierte el ingeniero De grabación Héctor de la Rosa Cayaca Y producciones Rami Y un saludo para el señor Esteban Ramírez Allá en la Colonia 20 de noviembre ¡Muy bien echenlo! ¡Échenle ese bajo, compa! ¡Lo hay, chiquenle ese bajo! Y esos teclados, los alicien ¡Fuera! ¡Venga, venga! Y esas tumbadoras... ¡Arandel Copar! ¡Y es en el! ¡Y es en el! ¡Hala! Gracias por ver el video.